no son capaces de mantener los compromisos a los que se llegan por medio de los acuerdos. Quería saber si existe alguna recomendación para que ellos logren mantener los compromisos a los que se llegan cuando hacemos acuerdos y que los recuerden. Esto en diferentes edades, desde muy pequeños hasta de primaria y adolescentes. Esa sería mi pregunta y muchísimas gracias por la charla. Gracias, un gusto. Perfecto. Laimir, lo escuchamos. De hecho, está relacionada la pregunta de Magali también. Recuerda acercar bastante el micrófono, Bleymir. Sí, efectivamente, gracias. Está relacionada la pregunta también a la de Magali, la que nos indica Maciel. La diferencia es que Magali nos indica que tiene ya hijos grandes, ya hijos mayores en casa. Yo creo que retomar esa parte que hablábamos ahora, también a la hora de negociar con los hijos, de sentarnos al mismo nivel, sentarnos, conversar. Yo creo que como la economía nos dicta hoy, las cosas están cambiando. El mundo está cambiando y cambia eso. O sea, todos estamos yendo un paso atrás en las costumbres y un paso adelante en la tecnología. Hoy estamos conectados, como dice Cleiber, aquí 177 personas en algo muy avanzado, pero estamos retomando a pasar más tiempo con nuestra familia, más tiempo con nuestra gente inmediata en la casa y todos debemos detenerse. O sea, nuestros hijos pueden ser ya profesionales, graduados, etcétera, o muchachos que estaban acostumbrados a llegar y como no estaban en la casa y no tenían algunas tareas. Ahorita tenemos que explicarles, mire, tampoco la persona que está en la casa, que normalmente muchas veces es una mamá, ella va a decir, tampoco yo me voy a cargar de todo lo de la casa. Dividamos tareas, creémosles conciencia de cuánto cuesta eso. Y especialmente conforme vamos teniendo hijos más grandes, también los padres van teniendo más debilidad y los hijos más fuerza. Entonces los hijos son quienes deben de tomar la iniciativa. Si ellos están grandes y no la toman, tomémosle a nosotros en hablar con ellos y explicarles. O sea, la parte de negociar es eso. Yo le voy a explicar cuál es mi situación, porque yo creo y le solicito que me ayude con esto o quiero que haga ciertos deberes. Y que la otra parte, ok, ahora cuéntenme usted, porque usted me puede ayudar o no puede, qué condiciones tiene, qué le está pasando. O sea, en negociar es eso. Nos hablamos, entendemos los dos lados y al final llegar al acuerdo. O sea, hagamos un acuerdo, tomemos decisiones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sugiere usted? Démosle a la contraparte también que nos sugiere a él. A veces nosotros vamos a ceder mucho, especialmente como padres. Vamos a ceder todo, porque somos los papás y qué pobrecito y etcétera. No, no, dejemos que ellos, tal vez ellos más bien, de repente nos van a decir, no, usted tranquilito, usted quédese ahí y yo me encargo de todo. Ojalá, es un poco tópico, pero hagámoslo, sentémonos de los dos lados y que nuestros hijos digan primero y si nos parece, lo decimos sí, ok, perfecto. Y si no, sigamos la negociación. O sea, las negociaciones, en grandes negociaciones de empresas y de países, tratados de comercio, etcétera, las reuniones van y vienen, van y vienen, van y vienen. O sea, todo requiere su tiempo. Hagámoslo eso, sentémonos en el sofá y hablemos. Gracias. En este momento, Vladimir, tenemos también levantando la mano a Anayansi y a Rodolfo, igual que a Alfredo. Vamos a darle el audio, vamos a ver, a Anayansi, comparte con nosotros. Hola, Anayansi Ugarde, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, muy amable. Yo primero quiero saludar a don Vladimir y a usted como acompañante y agradecerles esta iniciativa. Me parece sumamente útil, como lo dije en el chat. Mi inquietud es, cuando se negocia, los participantes usualmente tienen hábitos, tienen costumbres o actitudes muy arraigadas y eso puede dificultar la negociación, en el resultado final. ¿Qué podría recomendarnos don Vladimir al respecto? Como se hace en las empresas, muy aplicable para la casa, casi que debería ser al revés, es, muchos países tienen la costumbre, por ejemplo, de dar un presente o de irnos a comer, de sentarnos a tomar un café. Yo he cerrado negociaciones en un restaurante de comida rápida y la he cerrado en oficinas con altos ejecutivos, o sea, y se cierran igual. Y le digo, en el restaurante de comida rápida se ha cerrado con gente de alto nivel, pero iban de paso, iban para una zona y nos vemos ahí y ahí se toman decisiones, o sea, es eso. Hagamos del momento algo informal, o sea, sentémonos a comer, lo primero era en la sala, pero si ya está muy arraigado, rompamos ese, esas barreras, ¿verdad? ¿Cómo rompo las barreras? Comamos algo que te guste. ¿Qué quiere comer? Ok, sentémonos, tomámonos un café, hablemos, y lo primero es eso, o sea, romper el hielo, que la otra persona pueda sentirse cómoda, y yo explicarle, o sea, si la otra persona no empieza, o yo le digo, mira, dígame usted qué le parece, qué siente, cómo podríamos negociar esto, o cómo podríamos hacer esto de aquí en adelante, y la otra persona tal vez se cierra un poco, seamos nosotros quienes rompemos el hielo, especialmente si es de padres a hijos, ¿verdad? Más fácil, y expliquémosle qué nos duele, qué nos incomoda, qué nos hace sufrir, pero siempre de una manera bondadosa, con educación, con cariño, y que la otra persona entienda que somos bondadosos y amables, pero tampoco somos quien nos va a pisotear, ¿verdad? O sea, debemos de ser equilibrados en eso, hablar con fuerza, pero con cariño. Muchas gracias, muchas gracias, este, por la participación. Vamos a ver quién tenemos más en el chat con participaciones. Mientras nos hacen llegar sus preguntas y queremos compartir cosas importantes. Tenemos 100 personas matriculadas en este evento de webinar digital de la caja, de los cuales 27 son hombres, 73 son mujeres. Nos están reportando sintonías 41 personas desde la provincia de San José, 14 de Alajuela, 7 de Cartago, 14 de Heredia, 8 de Guanacaste, 6 de Punta Arena, 6 de Delimón y 4 personas que nos están siguiendo fuera del país. Importante, nos están acompañando personas de diferentes instituciones, desde el Ministerio de Salud, del Sistema Nacional de Educación Musical, desde Alubitec, desde el MEP, desde la UNED, desde la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Poder Judicial, el MEP, el Ministerio de Salud, de Iguay, del INA, de Educational Center, ABC, de la Dirección Nacional del CENCINAI, de Ventas Propias y Servicios Profesionales, de Limas, del INSS, del JUPEMA, nos están acompañando esta tarde. Igual de la empresa SAICS en Moravia, una compañera que es manicurista independiente, del LEP, de Palmares, del Ministerio de Educación Pública, del Banco Central, de Fave Visa, desde INCAE, Nicaragua, desde el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, de Cooper Visión, nos acompañan también del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de la Federación Costarricense de Ciclismo, del ICE, de Corporación Garaje Ramírez, del INAMU, también nos acompañan del Colegio Yurúxti, del Club de Fútbol de Palmares, nos acompañan del Grupo Mutual, de la Academia Nacional de Policía, un abrazo a todos los compañeros en la parte de Guápiles, nos acompañan estudiantes, trabajadores de independientes, personas en paro o en desempleo, de la Universidad Nacional, del INAH de Ciudad Colón, de CMA, CGM, de la Clínica Carlos Durán, también de Batería Salcón, de Eurociencia, del Instituto Catec, una administradora del hogar, bienvenida, del ICT, del SIPA de la Caja, de la Asociación Pro Bienestar Centro Infantil Setillal, de la Municipalidad de San Carlos, nos acompañan también personas pensionadas del IBM, de la Municipalidad de Alajuela, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de COPE Salud, bienvenidos sean compañeros del Área de Salud de Desamparado II, también de soporte crítico del Ministerio de Salud de Nisán Guápiles, nos acompañan también del INAH en sede de Heredia, desde un pensionado que el 27 de marzo ha dejado de trabajar y se ha jubilado, así que un excompañero de la Caja sea bienvenido a esta que siempre será su casa, del despacho Carvajal, desde la UNED, también desde Místico Park y de el AIA. Así que tenemos más de 100 personas que han llenado su matrícula, recordemos que en este momento tenemos cerca de 168 personas, así que todos aquellos que faltan de llenar para la caja, es muy importante medir sobre todo lo que es el impacto de estas plataformas, entonces todos los que puedan llenar la matrícula estaremos sumamente agradecidos porque nos ayuda a visualizar exactamente el efecto de estas plataformas en la población costarricense. Nos hacen una pregunta, Blaymir, que es ¿cómo negociar las labores de la casa cuando todos teletrabajan? Sí, es algo bastante interesante porque el teletrabajo ya implica un horario, ¿verdad?, y se supone que se está cumpliendo, pero al final todos estamos, o sea, debemos de entender que estamos en la casa, o sea, cuando no estoy en la casa y yo voy a trabajar a mi oficina o al lugar que sea el trabajo, y se ensucia menos, se come menos, se ensucia menos el piso, se ensucia menos muchas cosas, pero también nos queda más tiempo, o sea, el tiempo de desplazamiento, el trabajo, o sea, aquí en Costa Rica van desde 20 minutos, pero el promedio anda más de una hora, o sea, la mayoría de personas pierden una hora y media por día desplazándose, y la verdad es que hay que hacerlos ver esa parte, o sea, todos tenemos tareas, pero no estamos. Perfecto, también tenemos una pregunta que nos hace Katia Rodríguez, vamos a ver si Katia nos puede acompañar en el audio, Katia, nos escuchas, bienvenida sea. Un tiempo adicional que debemos dedicar, si nos queda más el cuarto, o sea, más el cuarto, etcétera, ¿verdad?, entonces, de nuevo sentémonos con ellos y expliquémosles, les queda un tiempo, todos debemos distribuir, y también algunos pasan más en teletrabajo que otros, algunos van a decir, algunos están hasta controlados por tiempo, hay teletrabajos que te controlan hasta la cámara, que esté encendida en todo momento, cuánto está, se puede medir frente a la pantalla cuánto tiempo está la persona y todo, entonces, ese es un tipo de teletrabajo, el otro es un teletrabajo donde se manda algunas tareas y tienes que pasarlas por el día, y como las compañías muchas están empezando en esto, a veces son tareas que normalmente nos tomaba mucho menos tiempo hacerlas y nos queda bastante tiempo durante el día, entonces, negociemos, expliquemos. Perfecto, también Blaymir, nos dice Casoto, mi esposo y yo nos turnamos el desayuno, el almuerzo, la lavada de ropa y la limpieza, ese es un muy buen tips de cómo distribuir las funciones dentro del hogar en época de teletrabajo por ambas personas. Excelente. Vi también una pregunta de Katia Rodríguez. Katia Rodríguez, correcto, dos preguntas, una que hablaba sobre el cuido de adultos mayores, esto es importantísimo, que ojalá lo pudieran hacer todos, pero debemos de ser conscientes de que alguna gente no va a entender, alguna gente cree que es sencillo, y otro lo ve muy complicado y no quieren hacerlo. Yo creo que ahí lo mejor es aplicándolo a los negocios, ¿verdad? Algo que hacen muchos los japoneses, empresas, le denominan Geishin Genbutsu, que es observar, solo observar, la lleven, la lleven, la lleven, mira, pase un día, pase unas horas conmigo, yo voy a bañarlo, vea usted lo que tengo que bañarlo, voy a alimentarlo, vea usted lo que implica alimentar. Recuerda acercarte un poco al micrófono para mejorar la intensidad del volumen. Del sonido, sí, perdón. El Geishin Genbutsu que les decía, que es una teoría japonesa, es el observar. Entonces, lleguemos a observar, o sea, digamos a estas personas, mira, vaya conmigo y vea, voy a alimentar al adulto mayor, siéntese conmigo, vea, esto es lo que hay que hacer, yo lo hago acá, yo lo veo acá, tal vez la persona va a ver dos cosas. Primero, que muchas tareas no son tan difíciles, y otra, que es mucho el trabajo que haces y que debería contribuir. Entonces, que vea, que vea el observar, y después se sientan ya de nuevo, nos sentamos en el sofá o con un café, y ahora sí, ¿qué le pareció la experiencia? ¿Cómo vio? ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted puede hacer algo? ¿Y cómo ve mi cantidad de trabajo con respecto a eso? Y ojalá con esa edad creamos conciencia de que la otra persona de verdad ceda y colabore. Lamentablemente vamos a topar con muchos que no están mentalmente preparados para hacerlo. Mucha gente les da miedo de dañar a un adulto mayor para hacerlo, pero bueno, ¿qué le cuesta? Entonces, colabore con alimentarlo, colabore con algo que pueda facilitar el trabajo. Ojalá se pueda distribuir equitativamente como hacían ellos. Perfecto. También nos escribe Ana Grace desde Ciudad Quesada. Nos dice, todo un reto tener a la familia junta, sobre todo si un miembro es trabajador de la salud. Mucha atención por si estamos cumpliendo con los protocolos de prevención. No cuesta dividir las labores, lo que cuesta es, y es cansado, es estar todos los días recordándoselos. Sí, más que todo los demás miembros, ¿verdad? De la casa deben entender de los protocolos. O sea, el que trabaja en salud sabe de los protocolos y los va a seguir y especialmente con el cariño que tiene la gente en su casa, lo sigue todavía más fuerte y extremo en su casa porque no quiere enfermar a su gente, ¿verdad? Y eso más bien aprovecho para decirles que les admiro esa parte a todos los trabajadores de la salud. Perfecto, perfecto. También tenemos una apreciación de Lidia González. La comunicación es muy importante en todos los procesos de negociación. En el caso de los hogares, estos pasan por las relaciones de poder que se establecen y los efectos y afectos. ¿Cómo abordar estos aspectos para lograr una negociación efectiva? Sí, creo que lo importante es eso de poder. Lo que hablábamos en una parte de la presentación es y el mundo debe cambiar ya. Si no nos forzó, nos está forzando este virus, no lo hicimos antes, perdón, hoy no lo está forzando este virus. Dejemos de pensar en poder. El poder es de la mayoría. O sea, si todos estamos bien, va a ser mejor a que si una persona esté bien. Veamos la historia, como les decía, ahora que he estado estudiando mucho de historia. las personas empiezan a tomar poder, emperadores, reyes, presidentes, etcétera, empiezan a subir poder, 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 y al final la mayoría, si no es que todos han terminado solos, hasta locos y enfermos, porque llegan a pensar solo en ellos, 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 y su país, su reino, o su imperio, terminan fracasando. ¿Por qué? Porque se centra en una persona y no en la mayoría. Entonces, debemos de empezar en la mayoría. Yo, yo, hablábamos, se ha hablado mucho estos días de la caja, o sea, de verdad, la caja es algo que todos los demás países del mundo deberían de seguir. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? La educación primaria y secundaria. Sacrificamos el sistema de salud de Estados Unidos porque es solo privado, bueno, pero veamos la educación primaria en Estados Unidos. Es pública, primaria, kinder y secundaria, ¿verdad? Es pública y es de primera calidad. Eso es lo que tenemos que hacer ahora con nuestra educación. O sea, vamos a ver qué podemos aprender de lo bueno y qué podemos llevar, sacar malo nuestro, pero Costa Rica en este momento y nosotros como familia, como sociedad, nos estamos convirtiendo en lo de mayor alcance. O sea, nosotros podemos ser ahorita de verdad potencia mundial. O sea, somos potencia, ven los indicadores que tenemos de salud ahorita con el trabajo de la mayoría de personas o de todas las personas que están aquí hoy conectadas y sus compañeros de trabajo. O sea, estamos siendo número uno y si los indicadores siguen como van, vamos a ser un país muchísimo mejor que los que más han, las que han logrado con más dinero hacer todas estas cosas. De verdad, sigamos trabajando, pero el enfoque está primero en la familia. La familia debe ser, todos debemos de ganar, de ser felices y el poder no está concentrado uno en dos. Todos, todos, todos deben estar en el poder. Perfecto. También nos escribe Katia Rodríguez, muchas gracias, Blaymir, por la respuesta. Casoto, para recordar, las tareas de cada quien se escriben en una pizarra o se hace horario de tareas y se pegan en la refrigeradora. Al final del día solo se revisa y se toman las consecuencias, Blaymir. Sí, está muy bien. Realmente, así operan las empresas. Las empresas tienen indicadores, medidas y eso se lleva constantemente. Los que han estado en el área de ventas saben, todos los días ven las ventas, todos los días ven a ver en qué lugar voy, a ver cuánto estoy de la meta. Así debe ser. Fijémonos en la refrigeradora a ver cómo van las tareas, qué son y busquemos, preguntemos, es importantísimo, preguntemos qué es lo que le gusta hacer. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta cocinar, pero yo puedo lavar los platos de todos y a mucha gente no le gusta lavar platos. Veamos esas cosas a la hora de negociar, cuáles son las fortalezas, o sea, ya vamos a más teoría de administración, el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuáles son las cosas que a mí me gustan y que yo puedo hacer bien y las hago así y de repente vamos a ver que algún otro miembro de la familia me puede complementar en tareas y revisémoslas como mencionaba ella, todos los días en la pizarra o en la refrigeradora. Daimir, también doña Katia nos compartió anteriormente hablar un poquito sobre las relaciones de familia extendida, es decir, suegros, cuñados, primos, en donde a veces no comprenden los límites y nos solicita que comentemos un poco sobre esto. y eso yo creo porque psicología obviamente no soy experto pero con lo que he visto en comportamiento de la gente se da las fuerzas otra vez de poder, ¿quién tiene más poder? Hagámoslo ver, integremoslo porque a veces es porque no los integramos, a veces los vemos como el que me quitó a mi hijo o la que me quita a mi esposo, veámoslos como un miembro más de la familia que tiene poder, que tiene decisión, tenemos que escuchar, a veces vemos y nos pasa con muchos adultos mayores, ¿verdad? a veces los vemos hacer comentarios muy directos y grotescos, a mí me fascinan esos comentarios porque son como de un niño, ¿verdad? Son puros y de verdad, pero a veces porque no... Te escuchamos, Blaymir. Hemos perdido un poco de audio con Blaymir, Blaymir, ¿nos escuchas? Bueno, bueno, se va integrando, vamos entrando ya a la recta final, 172 participantes de los cuales queremos agradecerle profundamente, profundamente a las 124 personas que llenaron la matrícula de este evento. De verdad que muchas gracias de parte de la Caja Costalvicense del Seguro Social. Recuerde que esta semana tenemos toda una agenda que incluye charlas hoy de familia y negociación y en la tarde vamos a hablar de economía y salud financiera. Estaremos hablando de productividad, de gestión del tiempo. Tenemos clases de Zumba también por esta plataforma. vamos a tener clases de actividad física, vamos a tener también clases de yoga y meditación para que puedan participar por estas plataformas. Así que durante toda la semana de aquí hasta vamos a tener contenido para que las familias puedan impactar su calidad de vida, mejorar su estado de bienestar. Recuerden que más que un distanciamiento social es un distanciamiento físico lo que tenemos en la población. Debemos de seguir socializando pero por medios digitales para cumplir con ese 1.8 metros de distancia entre cada uno de los miembros. recordemos que de los países a nivel global quienes están en este momento según indicaciones de la OMS trabajando mejor en mantener la curva es Costa Rica y Uruguay en la región y entonces tenemos que seguir siendo ejemplo a nivel mundial de que los costarricenses sí podemos salir adelante de este gran reto que toda la humanidad sin distingo de clase social de color de credo de raza absolutamente todos estamos viviendo y afrontando y como sociedad costarricense tenemos dos baluartes que nos tienen que llevar al otro lado de esta crisis uno tener un sistema de salud que lleva más de 70 años desde que Calderón Guardia Monseñor Sanabria y Mora tuvieron esta idea que posteriormente Figueres Ferrer fortaleció son 70 años de gobierno que han fortalecido la caja y también Costa Rica tiene 70 años de estar invirtiendo fuertemente en la salud de la población perdón en la educación de la población y esos dos baluartes salud y educación tienen que ser las armas con las cuales podemos salir adelante de esta crisis si nos escuchas blain me gustaría más bien que nos regalaras tu conclusión del evento para compartirla con todos los participantes perfecto déjeme para compartir acá mientras vamos compartiendo comentarios Ruth piedra en mi caso yo estoy incapacitada por operación en la columna y mi mamá es adulta mayor que no camina para la realización y cuido de ambas toda la familia ha hecho un aporte económico y contratamos a una persona para que nos cuide excelente doña Ruth y este es su espacio recuérdelo siempre William Quiroz el problema es que la familia había perdido su rol y esta crisis nos ha permitido redescubrirnos y recordemos que hay familias funcionales familias disfuncionales y parte del reto que tenemos en nuestros hogares es volver a nuestras familias muy funcionales y ese debe ser un reto en el cual todo debemos aportar para tener bienestar también Magali nos dice muchas gracias por este espacio me parece que han dedicado tiempo y compromiso para llegar a nuestros hogares bueno parte de eso es Magali esta semana que en otra hora eran vacaciones colectivas en muchas instituciones bueno de aquí al sábado vamos a tener contenido para todos ustedes por una sencilla razón porque sabemos que el país está en estado de calamidad que las familias ocupan tener este espacio para aprender para socializar para compartir así que más bien invitarlos a que compartan los links de estas actividades con todos los whatsapp en grupos de familia y amigos para que cada vez participemos más y más personas Wendy Matarrita nos pregunta cómo hace para matricular Wendy muy sencillo en el mismo chat donde acabas de escribir te estamos copiando en este momento vamos a copiarlo por aquí Wendy porque aquí somos hoy como hombre orquesta entonces te digo que en el chat te estamos copiando el link de matrícula ese link de matrícula dale click y te lleva al cron al tipo de navegador de internet que estés utilizando si no te lleva solo cópialo cópialo abres el navegador de internet y lo pegas y ya te va a abrir sin problema alguno también Jenny por favor enlace de evaluación ahí lo tienes en el mismo de matrícula está el de la evaluación Jenny bienvenida Katia Rodríguez excelente iniciativa de la caja ustedes han abierto canales a organizaciones colegios profesionales empresas para tener acceso a estos webinars en este contexto la caja está escribiendo historia de parte de los colegiados y funcionarios del colegio de ingenieros y arquitectos de Costa Rica nuestras sinceras felicitaciones gracias Katia esa es la razón de ser de la caja poder llevar bienestar a todos los habitantes del país Seidy Bolaño muchas gracias por estos espacios Liz muchas gracias por esta oportunidad Magali Don William lamentablemente somos los principales responsables de tal pérdida hemos permitido que nos sustituyan medios tecnológicos quiere Dios que cambiemos y que cambiemos de verdad el paradigma de familia y amor de los padres que hemos tenido como producto de esta crisis que vivimos Maribel Jiménez muchas gracias no supe cómo inscribirme Doña Maribel cualquier cosa nos puede enviar un correo a vive bien vive bien les copio la dirección de nuestro correo electrónico y si alguno definitivamente tuvo problemas nos ponemos de acuerdo por correo electrónico para que lo logre Maribel y Jenny también Mariano Ramírez excelente charla saludos desde Garaje Ramírez muchas gracias a toda la familia Ramírez que nos acompañan a Yance Ugalde el IND matrícula es el formulario que llené o es otro es el mismo es un único formulario el mismo si ya lo llenaste ya estás lista Alejandra Fallas gracias cuál es el enlace para ver nuevamente es en YouTube en YouTube ahí lo escribió Debbie Alfaro ahí está nuestro enlace y tenemos todas las conferencias de las dos últimas semanas Juanita muchas gracias por estos espacios tan importantes Roselyn en privado nos escribe nuestra familia consta de cinco miembros tenemos un cronograma de actividades cada uno sabe qué le corresponde hacer X actividad en la casa pero en ocasiones esas actividades no son realizadas a la brevedad que se amerita ejemplo barrer desinfectar todo bien temprano debemos estar llamando la atención a nuestros hijos también Luigi 100% a todo su esfuerzo y apoyo Elizabeth gracias por estos espacios que nos ayudan en este momento que vivimos los felicito bueno Elizabeth la felicitación más bien es para ustedes porque estar acá significa que están poniendo también un grano de arena como habitantes del país como asegurados de la calle Mayela muchas gracias de verdad por sacar tiempo para las familias bueno Mayela esa es la razón de ser de la caja Lidia González felicitaciones muy interesante el tema recuerden que este es uno de 12 eventos que vamos a tener esta semana así que los que no quieren leer noticias ni ver televisión ni periódicos bueno aquí tienen un espacio para aprender con nosotros por medio de esta plataforma Lenín muchas gracias por esta enseñanza que nos dan día a día Magali ya espero el espacio de las 2 de la tarde de verdad muchas gracias ya que compartí el link con padres de familia y compañeros de trabajo David muchas gracias por todo felicitaciones Ruth Piedra sigan adelante con esta iniciativa Wendy Matarrita gracias muy amable Álvaro García la familia unidad básica importante de la sociedad donde se cultivan valores principios comunión etcétera Pablo Méndez gracias muy interesante Grace muchísimas gracias a toda la información bueno siguen llegándonos mensajes de Andrea y demás participantes pero te damos la palabra Blaymir para que nos des tu mensaje de cierre a los costarricenses y habitantes que hoy compartimos este espacio muchas gracias Kramer más bien de mi parte muy honrado por su atención para mí es un honor la calidad de personas y de instituciones de donde se han estado uniendo hoy y de empresas y todo de verdad para mí es un honor lo mejor es que ustedes son personas de bien personas que quieren hacer un mundo mejor personas que como dice el lema vive bien y ahora por la línea digital de verdad sigan siendo mejores sigan contribuyendo ustedes son las personas que queremos en este mundo y ojalá que todo el mundo quiera ser como ustedes mientras más se unan a estas charlas son más personas que quieren hacer bien es un momento donde el mundo va a cambiar donde la economía va a cambiar y solo las mejores personas pueden hacerlo es un momento de que tomen el poder personas como ustedes personas buenas personas justas y personas correctas bueno de parte de la caja costarricense de seguro social de su programa vive bien digital de la gerencia de pensiones de la caja costarricense muchas muchas gracias por compartir y nos vemos a las dos de la tarde recuerden y tal vez una de las indicaciones más pero más importantes de esta mañana es que nuestra agenda de eventos la pueden encontrar en el enlace que en este momento vamos a compartirles a todos ese enlace es nuestro sitio en facebook vive bien de la caja costarricense seguro social ahí van a encontrar toda la agenda con los lindos accesos a todos los eventos de esta semana muchas gracias que Dios los acompañe que tengan un buen almuerzo y sigan ayudándonos en quédate a casa todos juntos podemos salir adelante de esta pandemia gracias y que tengan la mejor de las mañanas y nos vemos por la tarde dos de la tarde pura vida no 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 no